Estaba y producido al 100% caicareño Producción es 100% caicareño Tierra de la Coroba Hacia el cuerpo de cabrón, para el cabrón, voy a buscar mi muchacha Hacia el cuerpo de cabrón, para el cabrón, voy a buscar mi muchacha Y en Quítica y Santarrita, en Santarrita, me digan aguacar Que yo con la noche, con un caballero a su voz Y en Quítica y Santarrita, en Santarrita, me digan aguacar Que yo con la noche, con un cabrón, voy a buscar mi muchacha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjúganme las recosotillas! ¡Déjame las recosotillas! ¡Déjame la recosotilla! ¡Déjame las brasas! ¡Déjame la recosotilla! ¡Déjame la recogedad! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!